Bienvenidos al mundo según Juanse, yo soy Juanse y este es El Mundo. El soldado que conmovió al país cantándole al presidente su famosa Fue condenado al olvido, a eso a lo que condenamos nosotros a nuestros héroes o víctimas del conflicto armado. El soldado al que le habían prometido una ayuda psicológica nunca la recibió y le tocó recurrir a la droga para olvidar todo lo que había vivido en el secuestro. Eso lo llevó a que tal vez hoy haya sido asesinado por la persona que le suministraba sus alucinógenos. Él era una víctima del conflicto y ahora nos prometen que a todas esas víctimas las van a reparar. ¿Será que sí va a ser tan bonito como pinta en el papel? En Bogotá fue asesinado un joven de 16 años que estaba pintando un gato feliz en las paredes. El asesino, un policía que le disparó a quemarropa y solo fue destituido durante tres meses. El joven solo estaba haciendo la única revolución que está logrando cosas en Colombia, la del aerosol, porque nos invita a pensar, a ser conscientes. Porque la de las armas, que es en la que llevamos enfrascados cerca de 200 años, no ha logrado nada, incluso no nos deja pensar. O pregúntele al policía si pensó antes de dispararle al muchacho, preguntarse el que estaba haciendo. Al parecer en Colombia ya no es necesario ocupar un cargo de elección popular para tener licencia para robar. La registraduría nos lo demuestra, porque hoy en día están cobrando un dinerito para aceptar firmas y avales de candidatos a las elecciones de octubre o para dar alguna información. Los candidatos no lo entienden, o sea, están muy indignados porque les va a tocar pagar para que les aprueben las firmas de los muertos que ellos metieron en las listicas que los debían aprobar. Ustedes se imaginan, si ya les toca pagar por seguidores en Twitter, ahora tener que pagar para que les aprueben los manes que supuestamente los avalan. Es el colmo. En las investigaciones que hoy en día la Superintendencia de Salud hace contra la CPS, 14 ya fueron sancionadas por haber manejado la salud como una fiesta. Humana Vivir, una de esas CPS investigadas y que ya fue sancionada, entró en liquidación por esos malos manejos que están haciendo de la salud en Colombia. La salud, un derecho fundamental que debería ser público, solo la pueden pagar quienes tengan. ¿Cómo? Como ocurre con la educación, como ocurre con los servicios públicos y con todo eso que dicen que es público pero que a la vez es privado porque solo uno la pueden pagar. La telenovela del bolillo se acabó porque al final le aceptaron la renuncia y la federación salió corriendo ahí mismo a buscar al Tata Martino, quien pidió el cielo y la tierra para venir a dirigirnos. Hasta quería que le traéramos una barra brava, pues, una cosa tan ilógica, estaba pidiendo demasiada plata que todo el mundo se imaginó que era para eso. Hoy la selección está en manos de Leónel Álvarez, alguien capacitado, que es emblema de la selección, que quedó campeón en el rentado nacional. Pero la federación, que es como una mafia, dice que él no está capacitado, sabiendo que ese man ya es un símbolo patrio, casi como el escudo nacional. Antes que acara a Leónel, deberíamos acarar a Bedoya y toda su corte que están manejando el fútbol como les da la gana, lleno, llenito de roscas. Dejemos a Leónel, creamos en Leónel y vamos a llegar a alguna parte. Yo sé, yo sé, yo sé.